Se muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás Ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricié nunca así Pues tú bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Música 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 Y no lo beso como a ti te beso como a mí, no lo acaricié nunca así Pues tú bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, pero no lo beses como a mí, no lo acaricié nunca así Pues tú bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí Música 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 Con el dulce timbre de tu voz Has despertado la ilusión que estaba dormida en mi interior Como bella luz de amanecer, tu mirada me ha hecho comprender Que tú eres lo que yo soñé Música Como ángel de la guarda bajaste del cielo Música Eres todo en mi vida, motivo y deseo Desde que tú estás Desde que tú estás Ya nada es igual Como arquitecto de ilusiones Mandaste hace dos corazones Y un solo ideal De construir Un mundo feliz Que sea un paraíso Que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin de mi vida Música Música Como ángel de la guarda bajaste del cielo Eres todo en mi vida, motivo y deseo Desde que tú estás Desde que tú estás Ya nada es igual Como arquitecto de ilusiones Mandaste hacer dos corazones Y un solo ideal Y un solo ideal De construir Un mundo feliz Que sea el paraíso Que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin de mi vida Música 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 Desde que te conocí Se me arregló la vida Música Nada que me en mi rutina Pero si el amor Música En la chapa todo igual Mi casa es la misma Música Pero si tú estás conmigo Cada día es mucho mejor Música Yo no sé que tienes tú Pero a mí me fascina Música Encontrarme tu sonrisa Cada tarde Música Cada vez Que nos vamos a la cama Y te abrazo Y tú me abrazo Soy el rey del mundo Y a tu lado no Me falta nada Cada vez Que dormimos Enfiernado Repetimos Repetimos El milagro De volvernos Uno Y muy enamorados Siempre me pasa igual Me despierto Amándote Yo no sé que tienes tú Pero a mí me fascina Encontrarme tu sonrisa Cada tarde Vencer Vencer Cada vez Que nos vamos A la cama Y te abrazo Y tú me abrazas Soy el rey del mundo Y a tu lado No me falta nada Cada vez Que dormimos Enfiernados Repetimos El milagro De volvernos Uno Y muy enamorados Siempre me pasa igual Me despierto Amándote 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 Amā No lo niego, que estoy completamente enamorado, no sé qué has hecho, me has hipnotizado, por la forma que tienes de ti. Sí, no lo niego, me he vuelto un adicto apasionado, al probar de tus besos endulzados, son los que hacen aferrarme así. Por eso, le doy gracias, a la vida que me ha dado, la hermosura que es tenerte aquí a mi lado, no te alejes, quédate aquí. Sí, no lo niego, despertándome por las mañanas, me fascina tenerte en mi cama, llevarte al desayuno y verte sonreír. No lo niego, no hay ninguna en el planeta tierra, tan sencilla, bonita y concreta, pues me gusta todito de ti, eres la novia perfecta. Por eso, le doy gracias, a la vida que me ha dado, la hermosura que es tenerte aquí a mi lado, no te alejes, quédate aquí. No lo niego, despertándome por las mañanas, me fascina tenerte en mi cama, llevarte al desayuno y verte sonreír. No lo niego, no lo niego, no hay ninguna en el planeta tierra, tan sencilla, bonita y concreta, pues me gusta todito de ti, eres la novia perfecta. ¡Gracias por ver el video! Yo sé que a veces lloras Te sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Dormirías Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Dormirías en mi pecho Si estuvieras Dormirías en mi pecho Dormirías en mi pecho Que estuvieras Dormirías en mi pecho 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 Y lloras Porque este mundo No deja de girar Y las penas se olvidan Ayer por ti lloré Dormirías en mi pecho Aprende tu lección Nadie es indispensable Nadie es indispensable Nadie es indispensable Nadie es indispensable Dormirías en mi pecho Y nos yo le deposito Dormirías en mi pecho O sábado Y nos yo le heb queria Ese escribe Aún Veras Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado Siento decir que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fue este tú, no te quedas sin amor, si es que senté su ausencia Es que mi corazón, para tantas desilusiones no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy lo hago reemplazarte Que ni lo imagina Necesitaba otras caricias para olvidarte Esto es Esto es Preciado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirarme, hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy lo hago reemplazar y ver Que ni lo imagina Necesitaba otras caricias para olvidarte No le digas, se la cantamos y suena Sé que andaste estrenando dueño en estos días Y yo aquí sin olvidarte todavía Me pregunto si tendrás ganas de verme Y quién es ese al que tú le perteneces Hoy Él está feliz contigo, estoy seguro Me da gusto que ya tengas buen futuro Más te encargo, no le cuentes tu pasado Porque él soy yo y sé que no me has olvidado No No le digas de qué tamaño lo tengo El amor que aún en mi alma estoy sintiendo No le cuentes que antes de él estuve yo Y no No vayas a cometer una intrudencia Si te veo y jalan tus ojos mi presencia Y sus pirazas como que tienes dos No tosa mija Sigue siendo preciado Hoy Él está feliz contigo, estoy seguro Me da gusto que ya tengas buen futuro Más te encargo, no le cuentes tu pasado Porque ahí estoy yo y sé que no me has olvidado No 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 le digas de qué tamaño lo tengo El amor que aún en mi alma estoy sintiendo No le cuentes que antes de él estuve yo Y no No vayas a cometer una intrudencia Si te veo y jalan tus ojos mi presencia Y sus pirazas como que tienes dos Pero no No le digas que yo fui tu gran amor Corren rumores Que soy un barba azul Y estos rumores Los empezaste Tú Tú me querías perjudicar Tú me querías perjudicar Y me has hecho publicidad Las gracias te las doy Tengo chamacas ahora de aborto Corren rumores Que soy un barba azul Y esos rumores Y esos rumores Los empezaste Tú Sigue siendo Preciado Música Corren rumores Que soy un barba azul Que soy un barba azul Y estos rumores Que soy un barba azul Y estos rumores Los empezaste Los empezaste Tú Barba 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 El barba azul Zul Barba 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 El barba azul Barba 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 El barba azul Barba azul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!